Termina el año 2013 y comienzan los balances. En el ámbito de la pintura, por ejemplo, este fue un año prolífico. Nos visitaron grandes artistas, los pintores locales se atrevieron a acopar los espacios y todos con un tema común, el realismo. Un pintor consagrado, un hombre de mundo, un alquimista de telas y pinturas expone en la sala Coyahuasi. Un experto en el realismo mágico comparte sus inicios. Imagínate, yo me fui cuando tenía cuatro años a vivir a New York, entonces tuve oportunidad de visitar esos museos maravillosos. A un niñito, imagínate, de cuatro o cinco años entrar a esos museos y ver esas obras de arte extraordinarias. Ver al Caravaggio, qué sé yo, el maestro de la luz y la sombra, ver a Rafael, ver, qué sé yo, a los contemporáneos como Salvador Dalí, Picasso, Magritte, todos estos monstruos, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? A mí eso ayudó mucho a mi formación como pintor, como artista, por cierto. Hernán Baldovinos muestra sus creaciones y pone la vara alta a las decenas de pintores locales que van tras sus pasos en el realismo. Es un proceso relativamente lento, porque uno cuando entra al realismo necesita parte con algo muy básico, y posteriormente se va mejorando de acuerdo a la cantidad de cuadros que uno va haciendo, va confeccionando. Es como que el pincel se va soltando, como que el trazo es más natural. Al principio, por ejemplo, quedan cosas más duras, esquinas que no quedan muy naturales. Entonces, en la medida que tú vas pintando más y en la medida que vas haciendo más trabajo, los trabajos van quedando mejores. La sala Coyahuasi estimula el desarrollo de los artistas locales, permite la mezcla con los consagrados y se transforma en un referente que da frutos y alienta vocaciones. La pintura para mí era una cosa secundaria, antes. Me preocupé mucho de mis hijos, de mi familia. Entonces, yo tenía un trabajo seguro y la pintura pasaba en segundo plano, porque es difícil vivir a la pintura, sinceramente es difícil. A no ser que uno tenga pocos compromisos, sea una persona soltera, sea muy metódica, se puede ir, pero cuando hay familia, es difícil. Entonces, ¿cuándo me dediqué lleno a la pintura? Cuando me jubilé. Si hubiera que ponerle un sello, el 2013 podríamos definirlo como el año del realismo. Múltiples exposiciones, salas que florecen y pintores que deslumbran con sus progresos. Para mí es un honor poder estar aquí con el resto de los colegas pintores realistas, y mostrar lo que hacemos año a año. Nuestra expresión de lo que es el arte, lo que estamos viendo y queremos transmitirlo al resto. Una veintena de exposiciones, la mayoría de las cuales se presentaron en la Casa Coyahuasi, dieron cuenta del camino recorrido por los artistas locales, y por cierto, de los referentes nacionales en este arte. ¿Qué vamos a decir de Baldovino? Baldovino, él es un pintor que tiene una inmensa trayectoria, es conocido, tiene su público, y su propuesta es muy linda, muy interesante, mágica, es realismo mágico. Hay una edad típica cuando uno conversa con sus amigos, qué sé yo, del colegio, y uno dice, oye, ¿qué vas a hacer tú cuando grande? Yo voy a ser abogado, o yo voy a ser médico, o yo voy a ser bombero. Yo siempre supe, yo decía, no, yo soy pintor. Hernán Baldovino estuvo la certeza de su vocación temprana. Otros, muchos otros, tuvieron que convivir con tareas que los distrajeron y los obligaron a relegar su pasión hasta bien avanzada edad. Yo lamento que mi padre no haya optado por dedicarse a la pintura, él la abandonó siendo muy joven, para dedicarse a trabajar, y vino a retomar este tema después que jubiló, después de los 65, 66 años. Yo estoy interpretando el Iquique Antiguo, que son todos los edificios que en primer plano siempre están los edificios antiguos, y el futuro, que son los edificios altos. Todo esto, visto por una sola mirada, y con el mismo clima, porque todos tienen el mismo clima, porque es el clima de Iquique, es caliente, es caluroso. Su relación ineludible con la ciudad, sin duda ha marcado a los pintores nortinos. En el caso de Helen Grimaldi, por ejemplo, este ha sido el eje de su trabajo. Empezar a ver en el desierto, reconocer texturas que yo podía reproducir, y armar unas nuevas obras. Es un tema que yo encuentro ha sido abordado por varios artistas locales, pero, y ahí está lo bonito del arte, cada uno lo ve desde su punto de vista, son propuestas diferentes, las texturas, los formatos, la técnica elegida, va dando resultados distintos. Un año intenso, con múltiples exposiciones y aprendizajes, tanto para los artistas como para el público, que día a día está más empoderado, para usar un término de moda, con las raíces de la cultura. La técnica de veladura es una técnica pre-renacentista y renacentista difícil, que entiendo que el artista la adquirió en Florencia, en sus estudios que hizo en Florencia, y luego la aplica en forma permanente. Primero se hace un dibujo perfecto, con luz y con sombra, con medio tono. Una vez que ya tienes terminado un dibujo, empiezas con las capas de óleo de la veladura, que es una veladura con aceite muy, muy delgadita, o sea que apenas se nota el color. Entonces son muchas capas superpuestas, entre que se te seca una y otra, muchas veces tienes que estar pintando tres o cuatro cuadros al mismo tiempo. Es lento, es lento porque tienes que esperar que cada capa se seque, porque son transparencias. Entonces cada transparencia se tiene que secar para que tú puedas lograr terminar una parte del cuadro, y es bastante lenta esa parte, ese proceso. Esto es una acción de amor, yo siento, me enamoré. Uno se tiene que enamorar de su profesión, de su arte, ¿no es cierto? Porque esto es más que una profesión para mí, es mi filosofía de vida. La pintura es mi filosofía de vida, más que la pintura la acción creativa. La pintura es mi filosofía de vida, más que la pintura la acción creativa. La pintura es mi filosofía de vida, más que la pintura la acción creativa.